El proyecto de ley de extinción de dominio, el cual fue aprobado en general la semana pasada en la Cámara de Diputados, fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para un mejor estudio de la retroactividad en la normativa. La retroactividad y la imprescriptibilidad establecidas en el artículo 4 del proyecto de ley fue el centro del intenso debate. La diputada independiente Olga Ferreira expresó su preocupación sobre el punto que establecía que para la privación de bienes no era necesaria la existencia de una condena previa. Sostuvo que con ello se podría alimentar el riesgo de que personas no vinculadas al narcotráfico sean investigadas. Por su parte, el diputado Évero Velar, proyectista de la norma, una vez más dijo que la ley pretende dotar de una herramienta a los fiscales antidrogas, ya que en la actualidad no cuentan con un instrumento que ataque al bolsillo de las organizaciones criminales. Finalmente, la diputada Perla de Vázquez se mostró a favor de la vuelta a comisión, pero alertó de que la continua postergación de la ley solo hará que los traficantes continúen con sus negocios ilícitos. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Verónica Burgos.